¿Cuál sería la intención de seguir dando estas declaraciones que son filtradas? Yo creo que tiene que tener un poco más de cuidado la fiscalía para el cuidado de las actas y las declaraciones porque no olvidemos que es un aspirante a colaborador eficaz y cualquier colaborador eficaz inclusive las declaraciones tienen que ser corroboradas y tiene que ofrecer medios probatorios adecuados. Así que yo lo dejo ahí, lo dejo como un episodio lamentable y creo que lo más importante es seguir consiguiendo la averiguación de la verdad que es el empeño en el que está la fiscalía en este momento. Por otro lado, el fiscal de la Nación, Carlos Villena, ha alertado, ha señalado y ha llamado a la población a estar atenta por el proyecto de ley que se está viendo en el Parlamento Nacional por parte de la Renovación Nacional. Dice que retorceríamos al año 90, se suspenderían, se aprueba, se suspenderían a fiscales. ¿Cómo lo califica usted? Mire, tengo entendido que es un proyecto de ley que aún no se ha presentado o está en curso de presentarse. En el Ejecutivo analizaremos el contenido del mismo, pero sí quiero precisar algo muy importante, ¿no? Yo creo que, como siempre lo hemos dicho, aquí la Constitución establece la separación de poderes y el Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo que tiene administración propia, funciones propias y que tiene un sistema de control que está a cargo de la Junta Nacional de Justicia. Yo pediría a los señores congresistas que reflexionen sobre este hecho y tratar de ver de qué manera podemos hacer una reforma del sistema de justicia en su conjunto, tal como lo planteó la Presidenta Boluarte en la instalación de esta comisión de reforma del sistema de justicia que acudieron los titulares de todos los organismos constitucionalmente autónomos. Así que respetemos las autonomías y veamos de qué se trata este proyecto que aún no lo conocemos, el contenido no lo conocemos. Por otro lado, se ha conocido hoy un video en donde se ve al prófugo Vladimir Serrón en una supuestamente fiesta, un reencuentro con sus compañeros de promoción de la infancia. ¿Cómo está el avance para poder ubicarlo y capturarlo a este señor debido a que ya tiene una sentencia ya firme y consentida? Y por otro lado, también se ha señalado que una presunta organización de Huancayo de Migraciones habría brindado un pasaporte, en todo caso habría obtenido ilegalmente pasaporte. Bueno, la persona que usted ha mencionado es un prófugo de la justicia y tenemos que hacer nuestro trabajo para capturarlo y entregarlo a las autoridades. No tengo ningún otro comentario respecto de lo que él exhibe de manera espavientosa. Le tendrá que dar cuentas a la justicia. Y sobre el otro tema, ha habido un trabajo, según tengo entendido, muy coordinado del aparato de la policía, y ha desbaratado a toda una banda de una organización de inmigraciones, cumpliendo precisamente aquello que el gobierno impulsa, ¿no es cierto?, la lucha frontal contra los actos de corrupción de todos los funcionarios en el Estado. Así que este tipo de capturas y intervenciones demuestran el avance en esta política, que lo repito, de manera decidida apunta a luchar contra la corrupción en todas las instituciones.